Hola chicos, hola chicas, aquí hice un nuevo video de Clash Royale, aquí les traigo otro abriendo cofres pero este va a ser mucho más épico que el anterior y vamos a ir en busca de una legendaria si les digo la verdad, a mi no creo que me vaya a tocar legendaria, pero a mi hermano si así que bueno, vamos a abrir los primeros cofres bien chicos, vamos a abrir los primeros cofres vamos a ver, vamos a abrir primero el épico, el épico de misiones un príncipe, bueno, un tornado, ok y las últimas cartas quiero que sean barriles no, cañones, bueno, al menos tengo bastante para mejorar así que yo creo que, si, me gustó el cofre, aún uno de oro, no puede ser bueno, me gustó, me gustó hoy me salí la princesa en la tienda, pero bueno vamos a abrir el gigante ojo chicos 14 especiales no, no sale épica no ha tocado ni comunes, ni toca épica el cofre que me tocó, eh este abriendo el cofre lo estoy haciendo con mi hermano hola, 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 ¿qué tal? porque él ha colaborado mucho en este, abriendo cofres además, prestandome su cuenta también y bueno de verdad, de que las legendarias que quiero es cualquiera excepto la princesa, mago de hielo y cementerio claro, porque son las legendarias que tiene entonces, bueno bien chicos, miren los cofres que tiene mi hermano ojo, el desafío se lo he ganado yo por cierto, él ha hecho lo de las misiones el cofre de coronas también se lo gané yo el cofre mágico, él se lo ganó pero bueno la cosa es que, bueno vamos a comienza por el del desafío por el del desafío ¿sí? después con el de coronas después el mágico después el súper mágico ok ahí ganas más oro que ya casi tienes una legendaria bueno, para comprar una legendaria sí oh eso no es un cofre de oro que sale no, eso es un cofre de coronas oye no no hay legendaria pero ni épica bueno vamos por el mágico por el mágico no vamos a abrir este súper mágico aquí uff yo le quiero dar oh ojo espera, ahora yo le doy una tú una y tú y yo una y tú una si salen especiales no, siete especiales tan solo no hay legendaria bueno brujas por lo menos una, eh te tiene que tocar legendaria chicos, tiene que tocar dale cofre de oro mágico uff le doy oh ya no te queda nada para una legendaria espera, vamos a abrirlo lento más común dale vamos todas las comunes faltan todas todas especiales legendaria ahí está, eh yo le quiero dar yo le quiero dar dale, dale voy a cerrar los ojos no me digas la carta legendaria que es no estoy viendo no me digan no quiero salte de mi cofre súper mágico salte de mi cofre súper mágico solamente te digo que te va a encantar ok es nueva estoy grabando, sí estoy grabando es nueva, es nueva es nuevísimo uy ¿estás listo? yo quiero bajar dale es mega caballero yo también estoy ahorita loco 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 no me la creo no, no no ya bajo la intensidad no me la creo no, pero yo quería salir abriendo cofres el 24 porque aquí salía la nueva legendaria pero bueno vamos a vamos a dejarlo así ya por cierto oye el tronco se te va a hoy ¿qué te parece si jugamos ahorita unas partidas? ¿sabes? unas partidas para ver si te lo compras el tronco me faltan 4.000 de oro hasta menos te faltan 3.900 de oro bueno o sea wow bueno chicos esto ha sido todo el abriendo cofres pero que les haya gustado una legendaria no sé todos los abriendo cofres que estoy haciendo sale una legendaria el anterior abriendo cofres me tocó una legendaria a mí por mi cuenta que fue en el el mago de hielo pero a él le tocó el mega caballero y eso que ustedes saben armando que hice el último abriendo cofres quería el mega caballero o sea chicos qué suerte tiene mi hermano ahorita le voy a dar unos le voy a dar unos mazos con el mega caballero y si quieren en el próximo video podemos entrar a la cuenta de mi hermano que él me dé permiso y jugamos unas cuantas multijugador con el mega caballero así que bueno chicos para eso tenemos que llegar a los 3 likes y bueno espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle like y hasta la próxima adiós no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse